La idea del trabajo es un modelo que se basa en desmontar un poco las reglas que construyen una narrativa, en desmantelar el orden de las cosas y en trasladar igual la acción al decorado. Lo que hay es un vídeo que estamos viendo en dos televisiones en dos espacios distintos. El vídeo, la imagen, es el mismo, pero los contextos son distintos y la acción que aparece un poco congelada en los objetos que construyen el espacio en el que miras, pues te puede lanzar a modo de sugerencias argumentos para la interpretación de la imagen, que en este caso son dos interiores domésticos, porque curiosamente son Sarria y La Mina que representan como las antípodas en una ciudad como Barcelona. El vídeo que vemos junta dos sistemas de imagen. Una, muy autorreferenciada, hay un personaje que realiza una acción, pero si observas bien es el personaje que se graba a sí mismo y un poco se refiere a cómo estamos utilizando las imágenes hoy día. Es decir, todo el día nos autograbamos, nos autoreafirmamos a través del telefonito, la imagen que mandamos, las redes sociales. Este personaje que está solo, que es el único que aparece, se graba a sí mismo, si vas viendo cómo coloca la cámara, haciendo una acción. La imagen de esta acción está intercalada por imágenes que vienen de archivos, pero son archivos comerciales, estos que hoy día han aparecido como setas y que a mí me interesaba explorar. Y una de las cosas que me interesó es ver el tipo de imagen que ellos cogen y archivan, porque, claro, hay un montón que se graban hoy día solamente para archivo. Entonces ves una serie de tópicos de aquello que puede ser más recurrente o más comercial en un archivo. Hay un cierto tema que resuena un poco, yo no diría apocalíptico, pero esta resonancia fin de época, solo a través de esa imagen consigues. Por eso el personaje se graba a sí mismo, el resto está vacío y un poco sugiere esa idea de las imágenes que se hacen ya para nadie, solo para uno mismo. Y esta era básicamente la función de la pieza, experimentar unos sistemas para un proyecto que yo ahora paso a desarrollar. ¡Gracias!